Muchas redes tras Entropía Spotify Entropía tiene un podcast Estos audios que están acá Son audios de videos que ya se hicieron antes Nosotros ya tenemos un espacio por lo menos Aceptable para que la gente venga y escuche Quien quiera Y la idea es empezar a hacer podcast con los compañeros Vamos a organizarnos como para hablar de temas Y ahí está invitado cualquiera Puede ser video podcast o puede ser solamente Con audio, lo subimos acá y queda Después tenemos TikTok Que a mí me dijeron muchas veces que hiciera Y como que me resistía un poco Porque no me gustaba mucho esa onda Pero la gente recibió muy bien al canal En TikTok, recibo muy buenos Comentarios siempre, ven que La cantidad de vistas de algunos videos es bastante Alta, mucho más alto Que lo que es YouTube, me llamó la atención Porque los cortos que yo hago, que son muy poquitos En YouTube tienen Tienen 20, 30 vistas Y acá tienen Bueno, ya lo ven No hace falta que yo diga nada Acá este por ejemplo O este o este Yo que sé Están al pie del canal todas las redes Tenemos Facebook también Como red para el canal Mucha gente me lo sugirió Y bueno, acá estábamos Y da su resultado Estoy desconectado de todas las cuentas Para no mostrar nada que no se deba mostrar Va a estar al pie del canal La URL O el link O como se quiera decir Tenemos un blog también En donde yo pongo ahí material Sobre todo para los estudiantes Para las clases que doy Y eso Tengo dos blogs Que es el blog de informática de Hugo Y el blog de Hugo Y fui pasando artículos para acá Y algunos los escribí desde cero Ya nuevos Hay bastante material acá Después tenemos Un repositorio de App Images Las App Images Son como los archivos exe de Windows Le haces clic y funciona Así de fácil No importa si usas Debian Si usas OpenSUSE Si usas Locos Si usas Gauchos Si usas lo que sea No hay problema Porque en realidad Vos te bajás la App Images Le haces un clic Y funciona Entonces la idea es En este archivito de texto Que está acá Yo pongo absolutamente Todo lo que hice Por qué lo hice Cuándo lo hice Cuándo no lo hice O sea vos te querés bajar El Audacity en formato App Images Y acá tenés Cuál es la versión Que está en el repositorio exacta Ni una más ni una menos Cuál es el fabricante O el productor de esto Y de dónde bajé el App Images Y la fecha En la cual lo hice En este caso es 15 del 6 del 2023 Y si tiene una R al final R equivale a revisado Se chequeó que no hubiese Una nueva versión disponible D equivale a descargado La versión actual Era más reciente Que la que había Y así No es una red Pero es algo que Me parece que está bueno De entropía Después está el Telegram Que no lo voy a abrir Para que no se me haga El Telegram acá Y después tengo Canales de 3 amigos Juanjo, Nico y Peli Acá tenemos el canal De Linuxero Errante Un gran compañero Pañol Con el cual hablamos A menudo Por Telegram Y compartimos experiencias Es un canal recomendado Es un canal recomendado Por Entropía Que es este Juan JJ Linuxero Errante Un gran tipo Bueno, tenemos el canal De Nico también Con Nico hace mucho tiempo Que hablamos Y tenemos una química Muy grande Con temas técnicos Sobre software libre Linux y demás Pensamos de forma Muy muy parecida Acá está el canal Del Nico Aunque no necesitaría Presentación Pero es un amigo Y también es un canal Recomendado por Entropía Tenemos el canal Del Peli Que este es un muchacho Muy perfil bajo Muy humilde En su forma de ser Pero que sabe un montón Sobre todo de redes Es un crack En algún momento Vamos a hacer algo con él Siempre lo hablamos Es un cubano Hay mucha información Sobre redes acá Tenemos otro amigo Con canal acá ¿Cuál es el canal Bien de Gustavo Nico? Salí de la Ventana Se llama Salí de la Ventana Ahí va Yo de Salí de la Ventana Vi comentarios Por ahí Que la verdad Que siempre dije ¿Qué tipo crack? Vamos a mostrarlo Es un capo Hace poco te dije Un comentario Hugo Sí En un video Ah, el video ese Era como la marcha El himno linuxero Algo así Ahí va El himno del software libre Una historia así Estaba muy buena Ahí va Estaba muy buena Gracias Buena casta El canal de compañeros Gracias a vos Por favor Quería que Maxi se presentara Y que presentara el canal Tertulia ermitaña En YouTube Básicamente lo que hacemos En Tertulia ermitaña Bueno, ya ven el nombre ¿No? O sea, somos dos ermitaños Que estamos haciendo una tertulia Ya es hasta paradójico Pero bueno La idea es Entrevistamos A personas Que no son conocidas O sea Hay algunas excepciones Que hacemos Con algún conocido Que justo se nos da La oportunidad De entrevistar Pero en realidad La idea es Entrevistar a la gente común Que piensa ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa en el día a día? ¿Por qué llega a las conclusiones Que piensa? ¿Qué opina? Bueno, hacemos entrevistas Hacemos debates Muchos top de frases de autores Hablamos de películas Bueno, tratamos de que el contenido Sea variado Se decía Hugo De que hay mucho en común Con el software libre Y sí Es que es justamente por eso De que hay mucho en común Que hay mucho en común Que hay mucho en común ¿Por qué? ¿Por qué debe cará régulasi Ha problém A muchos en común De que hay mucho en común Echemos